Amigos, pues esta es una exclusiva completamente en vivo desde el Parque Nacional en Caméforo, Michoacán, donde estamos celebrando la edición especial de la apertura de la primera edición de Huellas Ecológicas por el Planeta con presencia de artistas de Colombia. Aquí mis amigos fueron quienes dieron la presentación del baile. Además, dicen una historia padrísima porque es un matrimonio que está poniendo el nombre del Alto de Colombia para el mundo. Y hoy tenemos el honor de tenerlos y presenciar su danza. Pero además tengo una exclusiva y una noticia muy importante que compartirles. En primera, que están cordialmente invitados al evento que voy a hacer en el Estado de México, primeramente Dios, para impactar a más de 10 mil personas para celebrar mi 15 aniversario como conferencista, un evento que va a tener cultura, arte y folclore. Y ellos son nuestros invitados de honor especiales en el segmento musical. Ya que esto es muy importante, ahorita los presento. Aquí se encuentra. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Deiris Olivera Palencia, desde Cincelejo, Sucre, Colombia. Y yo soy Carlos Borja Huelvas. Y bueno, pues es un honor estar con ellos. Y este es un video exclusivo de algo que acaba de salir en este momento completamente inesperado, pero así son las diocidencias, o bueno, al menos así lo creo. Pues bueno, les platico lo que vamos a hacer. Ellos representan a un medio de comunicación llamado... Entre Artes. Entre Artes. Es un medio de comunicación que promueve precisamente el arte y todo lo que es la cultura de... Perdón, ¿cómo esto es en vivo? La cultura de Colombia. Pero además de este medio de comunicación, pues tiene el objetivo de difundir y de dar a conocerlo. Miren, ahí está Ioannis Maronitis, nos acaba de felicitar ese congratulation. Ioannis, thank you very much, I love you. Bendiciones, blessings. Entonces, Ioannis es el presidente del Club para la UNESCO de Piraus en la Grecia, fundador de Internacional Accionar a nivel mundial. Nos está viendo en vivo y nos está felicitando. Pues como les decía, ellos tienen una labor de vida y una misión muy importante. Y es perseverar el rescate de los bailes tradicionales de todas las regiones de Colombia. Colombia, como en México, tiene varios estados. I just said thank you. Entonces, algo que es muy importante es que ellos están destinando su vida al baile. Y pues hay mucha gente que los apoyó. Hicieron una rifa, hicieron muchas cosas para poder venir a conquistar el sueño de estar en México. Y eso para mí es un regalo y es una bendición. Y pues bueno, vamos a hacer dos cosas. Ellos vienen con nosotros a este evento para poder representar a todo Colombia, ya que ellos practican las danzas típicas de los pueblos originarios, de los indígenas de Colombia. Así como nosotros tenemos bailes, ellos también lo tienen, pero de su país. Entonces, en el evento que vamos a tener, nos van a dar una probadita de todas las regiones de Colombia, honrándonos con su baile. Así es, estamos, pues nos acaban de dar esa noticia, estamos invitados para diciembre, si Dios lo permite. Vamos a traer un poco de lo que se baila en nuestro país. Colombia es un país muy diverso, gracias a las regiones con las que contamos. Pues las danzas son totalmente diferentes, pero cada una tiene algo que contar. Entonces, es muy chévere poder participar con ustedes, ahorita en diciembre, poder mostrarles lo que hacemos desde nuestro país. Nosotros somos costeños, hacemos parte de la costa caribe colombiana, de la región caribe, pero manejamos las danzas de todas las regiones y nos gustaría poder compartir con ustedes. Claro que sí, desde los llanos orientales estaremos en la región pacífica, en nuestra costa caribe, la región andina, y algo del Amazonas, algo ya que tiene que ver más con las danzas indígenas. Excelente. Entonces, amigos, en este evento que celebro el 15 aniversario como conferencista, tendré invitados de lujo desde Colombia que vienen a presentarnos sus mejores bailes, sus danzas típicas regionales y a honrarnos. Es un regalo para mí muy grande. Entonces, pues no se lo pierdan, estén pendientes. Y pues, amigos, apoyen el talento colombiano, el talento de México que nos hermana y que además nos distingue en este evento. Y la otra noticia es que en el portal de noticias que ellos tienen, su humilde servidor, estará haciendo llegar los eventos de México y ellos nos van a estar dando difusión en todo Colombia. Nos están dando la oportunidad de colaborar para que en Colombia salgan las noticias, las entrevistas y todo lo que estamos haciendo con amor en México. Ellos lo van a difundir, me están dando un espacio y viceversa. A través de este video queda pactado el que vamos a estar en colaboración como medios de comunicación aliados para difundir lo mejor de Colombia para México y el mundo y lo mejor de México para Colombia. Y el mundo. No sé si quieran añadir algo. Sí, claro que sí. Los invitamos también para que nos sigan a través de nuestra red social. Se llama Entre Artes. Es un espacio para todos los artistas. Ahí aparecen los que son danza, los de música, teatro, artes plásticas, cine. Todos los artistas pueden participar de nuestro espacio cultural con el que contamos en estos momentos. Es totalmente virtual. Tenemos un Instagram y tenemos un Facebook y queremos que nos sigan. Tenemos poquitas personas, pero sabemos que queremos que muchas personas nos sigan y puedan compartir con nosotros todo lo que corresponde a la cultura. Claro que sí. Excelente. Nos sigue escribiendo. Yohannis dice Nos vemos Entre Artes para Colombia y los esperamos en México en diciembre, primeramente Dios. Seguimos transmitiendo y en contacto y felicidades por su danza, su ejemplo y todo lo que hoy nos compartieron. Muchas felicidades.